El debate fue un espacio para que los candidatos expresaran sus opiniones y se dieran a conocer ante el municipio. El debate es una excelente participación porque da la oportunidad a que el pueblo conozca las alternativas que tienen de candidatos. Pienso que el debate es muy enriquecedor desde la posibilidad que tenemos para dar a conocer nuestras propuestas a la gente, de llevar el mensaje y sobre todo que la gente ha entendido hoy que ir con Fabio Vega es ir por el camino correcto. El debate fue muy productivo porque le permite al pueblo de Pallariporo conocer nuestras propuestas y por supuesto que nuestras propuestas van centradas en el desarrollo productivo del municipio. Muy importante, el debate es eso, generar expectativa entre los ciudadanos para que ellos puedan tomar una decisión a través de la comparación de los diferentes programas de gobierno. El debate fue un escenario muy bueno donde nos da la posibilidad a todos los candidatos de compartir nuestras propuestas, nuestras ideas para que el pueblo de Pallariporo y de hecho el departamento miren cómo estamos haciendo estos procesos políticos. Muy contento, eso es un ejemplo claro de la democracia, me parece importantísimo. Felicito a Violeta Estéreo por este ejercicio que acaba de realizar con la democracia en mi municipio. contentos con Dios, contentos con todos ustedes y de esta manera pienso que Pallariporo tomará una decisión definitiva. Hombre, primero agradecerles a ustedes, los chivas, agradecerles al equipo periodístico de Violeta Estéreo, agradecerles a todos y cada una de las personas que hicieron posible este importante debate para el municipio de Pallariporo en el cual todos los pallariporeños pudieron escuchar las diferentes propuestas que tenemos nosotros como candidatos y los compromisos que queremos hacer estando en la administración municipal.